Música Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. El tema de hoy, del programa Protección de Derechos, va relacionado al inicio de un nuevo año. Y empiezo mencionando que toda la sociedad, las personas, nos hemos acostumbrado a medir la vida mediante los años. Hermanos, si una mujer o hombre ha vivido 90, 100 años, creemos o estamos conscientes o decimos que su vida ha sido fructífera. No al contrario, algún joven que haya tenido algún accidente, alguna enfermedad y que haya muerto a temprana edad, nos hacemos de idea que su destino ha quedado trunco. Pero revisando los libros de historia, revisando la historia, vamos a encontrar grandes personajes, mujeres y hombres, que han dejado estampado su huella en la historia y no han vivido más de 30, 40 años. Y entre ellos podemos mencionar al mismo Jesús de Nazaret, a un famoso político Martín Luther King norteamericano, y si hablamos de Ecuador, al mismo Jaime Roldós Aguilera. Pero la verdad es que el asunto de los años, los meses, las horas, son un invento de los antiguos habitantes. Hace ya más de 5.000 años, en el Medio Oriente, en la época de Egipcios. Pero la única realidad existente es la existencia clara del día y la oscuridad de la noche. Y lo que verdaderamente importa es lo que hagamos o dejemos de hacer hoy día. Pero acogiéndonos ya a la tradición, a la tradición social, al día a día, vemos que hoy ya empezamos un nuevo año, el año 2018. Quemamos mediante un monigote al 2017. Celebramos con juegos pirotécnicos, cena familiar y vestimos trajes nuevos. Todo esto con un acto ceremonial para recibir el nuevo año. Hoy, 2 de enero del 2018, dejamos atrás ya los festejos y retomamos nuestras actividades diarias. Y estoy convencido, creo rotundamente, que a todos nos invade un sentimiento positivo. De alegría, de esperanza, ganas de actualizar nuestras metas. De poner empeño en el trabajo, en los negocios, para afianzar un patrimonio. Amigas, amigos, lo que verdaderamente vale es lo que hacemos o dejamos de hacer hoy día. Aprovechemos cada momento el compartir con la familia, el compartir con los amigos, el respirar, el vivir día a día. No pensemos que tenemos 30, 40, 50 años. Pensemos hoy que Dios nos ha dado la vida y que vamos a dar todo lo posible en nuestro trabajo, el cariño en nuestro hogar, tener ese ideal de progresar. Por eso, la institución municipal, a todos, mediante el mensaje de su alcalde, desea que este año 2018 sea lleno de prosperidad, trabajo y optimismo. Para ustedes, feliz año.